Hoy, mejores clips del mes y mejores clips de gran... Para subir un nivel, tengo que derrotar a 10 de ellos y si no tengo que ir a mazmorras subterráneas, donde hay 4 vagabundos con hachas y con no sé qué cosas donde las han sacado, los tengo que derrotar para subir 3 niveles Pero tú, pero ¿en qué cabeza cabe, loco? ¿En qué cabeza? No, pero si ves un vídeo de YouTube de un canal que tiene 300 suscriptores que te explica exactamente dónde tienes que farmear Gracias, tío, me acabas de solucionar la vida, un canal que nadie conoce de 300 suscriptores me acaba de decir cómo tengo que farmear en el Yakuta, que además es como acabo de explicar ahora mismo. Muchísimas gracias, hostia Hasta tenía que decirlo, tío Y así es como un juego pasa de ser el juego del año a ser el tercero, el cuarto o el quinto porque este juego tendría que ser el juego del año ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, le cagó! Eh, quiero que pongáis una nota cuando lo hago, ¿vale? Lo hago, ponéis ahí la nota o sea, Goku va a hacer toda la historia de Dragon Ball Z ¡Cago en la puta! ¿Pero por qué pones esto ahora, tío? Eres tonto, ¿qué? ¡Joder! ¿Qué cojones has puesto ahí? La historia del día de la muerte ¡Qué muerte, tío! ¿Qué cojones? Mira, Trucks Bueno, esto es un top 7 en el que vamos a ver, marico Ahí tenemos al mejor Freezer de toda la historia de la humanidad en el momento en el que Trucks Super Saiyan del futuro lo derrota Esto es, sin duda uno de los momentos más épicos de la historia de la humanidad uno de los momentos más épicos de la saga Dragon Ball marico uno de los momentos más memorables con un Goku con un traje que parecía un emperador no sabemos por qué Lo hacéis vosotros, eh Inmortalidad sin envejecimiento con físico actual Para mí Y mis seres queridos Soy Jesucristo, bro Es que lo estoy pensando Y digo, yo tengo un demonio Un genio, aquí se lo pido, tío Ya se lo pido a eso ¿Qué le vas a pedir, tío? Lo que hace Lo que hace una chica Con un hombre, tú ¡Hala! A tomar por culo, tío Que no te la vas a coger, tío Que no te la ibas a coger Te has cogido a ti mismo Hijo de puta Que no te la ibas a coger, tío Este es el pibe de Twitter Que se la quiere coger Y la piba no la hace puto caso, hermano Los cantitos tienen la sala de control ¡Ay, Dios! ¡Alguien! ¡Nos están! ¡No! ¡Contenedlos! Aparte, a mí Este tipo de enemigos Me ponen mal Porque no sé qué cojones está pasando Hasta todo el rato Viviendo Alucinaciones y mierdas, tío Los inocentes pagan el precio Y así es el mundo real ¡Que desaparezca conmigo! ¡Y se saca el porcacón! ¡Yas! ¡León Strump! ¡Alietius! ¡Vaya bicho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cago en Dios, tío! ¡Joder! ¡A ver! ¡Es usted yo, tú! A ver, creo que Me acaba de dar una Me acaba de dar ahora mismo Una especie de derrame cerebral ¿Sabes? Todo guapo Con todas las putas mierdas Que tengo que hacer Para desbloquear este Enemigo de los cojones Me acaba de dar un derrame cerebral Así de esos grandes Esos de la hostia O sea, ¿sabes? Primero tengo que ir ahí abajo Chupar un dedo Tengo que chupar un dedo así Con la mano O sea, un dedo de una estatua de estas No sé si la veis ahí abajo Bueno, hay 40 Tengo que chupar un dedo Vamos a salir de aquí Está ahí, cuidado, fuera ¡HOLY FUCKING SHIET! 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 Vaya gente Los ameguiños De otro lado Nadie me ayuda tío Que asco Bueno he sido Me sentí especial Durante 20 segundos Te acuerdo Dominando Damien Priest De momento con macheta Que susto coño Tengo el sonido Altísimo hermano Que hago en la puta Guau chaval que buena Madre mía La playa de game es esta bro No tío no quiero una pista Contra nadie tío Pistas no las necesito Joder No las necesito Yo no necesito pistas Las pistas las necesita Vosotros La juventud Que estáis más perdidos Que nadie Yo no las necesito Yo no necesito Ninguna pista Y no sea la mierda Ya coño Bueno vamos por aquí A ver que pasa Señora usted sabe algo O no sabe Señor Señor Seis Pokémon Hombre ya Ve lo que hay La vida es así Yo 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 En mis tiempos Tenía que llevar Seis mochilas Seis mochilas Y no me quejaba Joder Y no me quejaba Y aquí la gente Se queja por llevar Seis Pokémon Si nos llevas en una bolita Hombre Que carayos Me estás contando Oh Una bolita De medio De medio kilo Y te me quejas Hostia Hidropulse Ha aturdido Otra vez Hidropulse ¿Por qué cojones Se ha aturdido Solo Bueno Nunca me gustó Es feísimo Pero claro Esta es una Entrenadora Hostia Otro pueblo Encontra otro pueblo Mi niño Otro pueblo Pikachu Raro ¿Qué es esto? Lo voy a capturar Tío Me suda El gol en la cabeza Es horrible Lo que estáis haciendo ¿Eh? Parece horrible Está tío Amar por saco Paco Mirad la gorra Esta gorra Me la regaló mi novia Chaval La mejor gorra del universo Mira 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 Lo voy a hacer ¿Eh? 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 ¿Por culo tío? Aquí no se meta nada Partiendo No, no, no No partas tío Estoy acá Joder Es para clip Me ha matado Me ha matado Venture No voy a decir más Pero no me vale Me ha matado Me ha matado Esa cosa Madre mía Imagina yo Haciendo el doblaje De este juego Sería un puto meme Ay dios Estoy jodido tío No puedo más Joder Te dije que no comiera Esos garbanzos Hostia ¿Cómo se maneja Esto tío? Voy a morir Por las antejas No Malditas antejas Te dije que no comiera Las putas Antejas Te dije que no se me ha matado Joder No me voy a dar las lentejas Teo Es horrible No quiero comerlas más No hay tiempo para discutir sobre comida Pendejo Tenemos que maternizar O me voy a vomitar Me importa una mierda Que comitas Tío A la mierda Unas lentejas Le han matado Ay la puta Te rompí la rueda Te rompí la puta rueda Gilipollas Ay no puede ser Voy a Adiós